Dicen que entre los halógenos hay un único elemento que es líquido, temperatura ambiente. ¿Qué digamos cuál es? Bien, pues en el sistema periódico solamente hay dos elementos que son líquidos. Uno es metálico, que es el mercurio, y el otro es un halógeno, efectivamente, que es el broma. Es el broma. En el apartado G nos dicen que calculemos su configuración electrónica y describamos la molécula de X2 mediante símbolos de leno. Vamos a ver, el segundo halógeno termina en P5. Su configuración tiene que terminar en P5. Y si luego recordamos, el flúor pertenece al nivel 2, cloro al nivel 3, flúor cloro bromo al nivel 4, por lo tanto tiene que terminar en 4P5. Así, su configuración electrónica tiene que ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ahora, antes del 3D viene el 4S, sería 4S2, 4S2. Después del 4S2 viene el 3D10 y por último vendría 4P5. Esta sería la configuración electrónica del bromo. 4P5 termina ya su última capa. Pues eso significa que en su capa de valencia dispone de 5 y 2, 7 electrones. Pues bien, si los dibujamos, esos símbolos como nos indica Lewy, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces, lo que hace es, al encontrarse con otro átomo de bromo, pues lo que hace es compartir 1 de esos electrones. Y entonces se forma la molécula de bromo 2. Es decir, a partir de aquí se nos quedaría bromo con bromo y luego todos los pares de electrones cubiertos. Por lo tanto, cada uno de ellos tendría 8 electrones en su última capa y esta sería la molécula de bromo. Se trata, por tanto, en el apartado C, nos dicen cuáles serían sus propiedades. Pues se trata de una sustancia molecular covalente. Sustancia molecular covalente. Y por lo tanto, le podemos aplicar a dicha sustancia, a dicho compuesto, le podríamos aplicar todas las propiedades que tienen la sustancia molecular. Que se caracterizan porque la mayoría son gases o líquidos, como ocurre en este caso, con bajos puntos de ebullición. Es insoluble en agua, no conduce la corriente eléctrica, etc. Todas esas son las propiedades de los compuestos moleculares covalentes. En las cuales, las fuerzas en que une el átomo con el átomo y la molécula son mucho más intensas que las fuerzas intermoleculares y por eso suelen ser gases o líquidos. Puede también que haya algún sólido, pero de bajos puntos de fusión, como puede ser la acera, el azúcar, la glucosa, etc. Gracias. 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 Gracias.